Oye, llego Marimbe, los mensajeros repartiendo bendiciones y alegrando corazones Vaya Ferry, vamos allá Marimbe tiene la bendición, no lo piques en el cielo, aquí no hay miedo Aquí no hay miedo, porque somos marimberos Marimbe tiene la bendición, no lo piques en el cielo, aquí no hay miedo Marimbe tiene la bendición, no lo piques en el cielo, aquí no hay miedo Dame tu protección, eso es lo que quiero yo Marimbe tiene la bendición, no lo piques en el cielo, aquí no hay miedo Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, porque somos marimberos No vas a hablar, prefiero que no digas nada Y vas a terminar, y dígame, no vas a hablar Pero si tú me tocas, ahí sabrás lo que me hagas Conocerás a mi maldito, y a mi padre o a nalá Que somos más grandes, somos grandes del cielo Esto va a Icao, a la China Magusa, viste el cielo No existe miedo ni de amor, solo la bendición del Señor No existe miedo ni de amor, solo la bendición del Señor Eres buen hijo en la tierra y en el cielo, mami, como yo te quiero Dame tu protección, Chango, eso es lo que quiero yo No existe miedo de la bendición, yo no vi que esté en el cielo Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo Vamos Un 29 de mayo del 2010, nací un grupo diferente Con mucha fe, cambiando el pensamiento de la gente Siendo paciente, con un ritmo diferente Muchos no me envían y no critican Pero esta ave va volando hacia la cima Gracias a mi mamá, chumia, mi abadalaxe de radio Cómo no, Chango, son los bolichas que nos guían Los que nos dan alegría, hay fuerza de esa día a día Por eso somos diferentes, lo que la gente quiere Maíme Oye, si esto es la verdad de todo el mundo Y solamente a donde te pido Ocho, bendíseme Líbrame, mi cuya la E Ocho, bendíseme Y endúframe con tu piel Ocho, bendíseme Yo prometo ahora que no te dé la fe Ocho, bendíseme Y solo a gozame, cantaré Ocho, bendíseme Ocho, bendíseme Ocho, bendíseme Ocho, bendíseme Ocho, bendíseme Mira, mami Y solo yo te pediré Por lo que quiero que me eches de tu agua pa' ver Pa' qué Si todo no me va bien Pa' que bendiga a los peruanos y a los cubanos Que siempre te queremos con mucha fe Por lo que quiero que me eches de tu agua pa' ver Si todo no me va bien Pa' que no me eches de tu agua pa' ver Por lo que quiero que me eches de tu agua pa' ver Si todo no me va bien Camina Por lo que quiero que me eches de tu agua pa' ver Si todo no me va bien Segunda producción Los mensajeros a los hombres Bueno, mi madre, mira, quiero que bendiga A todos los peruanos, los cubanos Y gente de Francia La gente de Roma ¡Ja! Y la de Yuma ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es sabrosura Esto es mierda, ma' Ma' yimbe El tren de la miel ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya Guillermo Rivera Feri Y ya tú sabes A la gente de Colombia No te lo quieren ¡Ja, ja, ja! Y esta abeja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por lo que quiero que me eches de tu agua pa' ver Si todo no me va bien Oye, ma' yimbe Está dulce, dulce, dulce como la mierda abeja ¡Cofone! He, 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 he! He, he, he!